Me considero un rey bastante razonable Establezco ciertas reglas Y espero que esas reglas sean obedecidas Pero, papá ¿Es cierto que salvaste a un humano de que se ahogara? Tuve que hacerlo Está prohibido todo contacto entre el reino de las sirenas y el humano Ya lo sabes, Ariel, todo el mundo lo sabe Hubiera muerto Un humano menos de qué preocuparse Ni siquiera lo conoces ¿Ah, no? No necesito conocerlo Todos son iguales Sin espinas, arponeros y comen pescado No tienen sentimiento alguno Es que yo lo amo No ¿Has perdido la cordura? ¡Eres humano! ¡Tú una sirena! ¡No importa! Quieras o no, voy a hacer que me obedezcas ¿Y si solo puedo lograrlo de esta forma? ¡No sé! ¡Papá! ¡No, por favor! ¡No digas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡No! 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 Ariel Déjame Pobrecita niña Es demasiado serio su problema Si tan solo pudiéramos ayudarla Pero creo que podemos hacerlo Ustedes ¿Quiénes son? No tengas miedo Representamos a alguien que te puede ayudar Alguien que puede hacer que tus sueños se vuelvan realidad Imagínate El príncipe y tú Juntos Para siempre No entiendo Úrsula Tiene enormes poderes ¿La bruja del mar? No podría Imposible No Véjense de aquí Déjenme en paz Como quieras Solo era una sugerencia Oigan Pobre Ariel No fue mi intención decírselo Fue un accidente Ariel ¿A dónde vas? Ariel ¿Qué andas haciendo con esa escoria? Iré a ver a Úrsula Ariel No No Es un demonio Es un demonio ¿Cómo te lo dices a papá? Eres bueno para eso Claro Si Yo Vámonos Síguenos Pobre Ariel Pobre Ariel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!